ok sotoito ya sabemos que yo estoy aburrido acabado aburrido me pusimos a hacer lo que era me puse a hacer lo que era entonces ahora estoy grabando videos ahora le quiero enseñar a un amigo mio ya se lo conocen de un video pro de un video anterior mire para que se rompiesen ya tu sabes ese es el amigo Wally el amigo Wally ve que la cámara lo esta mirando entonces deja los ojos abiertos y sigue mirando la cámara no es verdad Wally mira esta ahi en su camita chilling ni quiere pararse Wally ven aca Wally ven aca ven aca Wally mira ni pararse quiere pero ahora les voy a enseñar vamos a contar vamos a contar cuantos minutos cuantos segundos perdon Wally dura para llegar después que yo hago esto chequea escuchen ahora mire cuente lo voy a llamar ahora Wally come on di una vez que vino mira persiguelo persiguelo ahora para que yo te de esto tu me vas a tener que hacer una esta bien vamos si yo le dije que se siente y se sento le voy a decir que me de las dos manos ahora mira dame la mano give me give me give me pa give me give me the one no sit come on sit give me pa give me the one ok give me the other pa come on Wally give me the other pa now lay down lay down le dije que se acueste y se acoto ahora lo voy a despegar de aquí porque él no lo puede hacer cuando está pegado so lay down Wally lay down sit sit hey sit sit lay down lay down hey ahora le voy a decir que me de su barriga give me belly give me belly mira mira give me belly roll over ven acá sit sit lay down lay down lay down give me belly give me belly roll over y ahora para que se rompiese todo el mundo miren lo alto que brinca miren lo alto que brinca toma here here eso es lo que me quería él coge la comida y cree que se lo van a coger entonces se la va a comer para el otro lado eso si tu haces igualito a tu papa con melón y dormilón eso es todo lo que tu haces igualito a tu papa el yo-yo Is cái quoi lo que es bueno y x x a 2 y Gracias.